Pues Juan, bueno pues el otro día me decías que querías que te grabara un videito, un audio y bueno pues ya estoy por aquí, te lo voy a hacer ahora mismo queda como una horita para que entre la locución y bueno estos días ya sabes que hay muy poca gente tú lo sabes como compañero mío que eres yo te sigo en todos tus bellos programas, siempre estamos juntitos y bueno pues yo te voy a cantar una canción muy bonita de trigo limpio te quiero cada día más espero que te guste tú sabes que yo te quiero muchísimo siempre voy a estar contigo en todo momento en lo bueno, en lo malo y nunca te voy a olvidar y te voy a dejar porque eres muy especial para mí ahora sí que voy a ir al Youtube y te voy a cantar esa canción con todo el cariño de este mundo es la primera vez que la canto me la he estado ensayando y va a quedar algo así como con este besito para ti Juan con todo el cariño de este mundo no te estoy queriendo cada día más momento estoy pensando en ti me siento triste cuando tú no estás solo en tus brazos puedo ser feliz te quiero tanto que no importa ya lo que la gente diga de las dos los que nos juntan nunca lograrán que estemos separados tú y yo te quiero para mí tan solo para mí tan solo para mí tú has sido de verdad mi gran amor te estoy queriendo cada día más cada momento estoy pensando en ti me siento triste cuando tú no estás solo en tus brazos soy feliz desde el momento que te conocí cambió mi vida y me enamoré mi cuerpo y alma me he entregado a ti siempre a tu lado te he seguido fiel como se quiere a la libertad como se quiere el calor del sol como se quiere el fuego del hogar más que a la vida te he querido yo te quiero para mí tan solo para mí tú has sido de verdad mi gran amor estoy queriendo cada día más estoy queriendo cada día más cada momento estoy pensando en ti me siento triste cuando tú no estás solo en tus brazos soy feliz te estoy queriendo cada día más cada momento estoy pensando en ti cada momento estoy pensando en ti me siento triste cuando tú no estás solo en tus brazos soy feliz te estoy queriendo cada día más cada momento estoy pensando en ti me siento triste cuando tú no estás solo en tus brazos soy feliz bueno pues espero que te haya gustado y bueno pues enseguida voy a colocar este videito en netlot y de netlot bueno pues pasaré a facebook el link y bueno pues cuando te vea simple y llanamente te diré que pases por mi face y bueno pues ahí te habrás que tienes este regalito este detallito de esta personita que ya sabes que te quiere mucho de esta españolita a su argentinito a su niño lindo tan bueno tan lindo que siempre estamos juntitos ya lo sabes que sí desde el primer momento en que nos vimos así que ahora te mando este besito que es muy típico en mí tú que algunas veces bueno pues me has seguido en los programas sabes como hago la locución cada uno bueno pues tenemos diferentes estilos y también mil gracias por esa canción tan bonita que es la del grupo ternura la nuestra la de mil razones para amarte esa siempre esa canción siempre estará en mi corazón y en el tuyo porque es la nuestra te quiero mucho Juan chau chau